buenos días a todos de nuevo seguimos con roller coin y vamos a ver las noticias que han habido este fin de semana como que no he podido grabar os haré un resumen pues de las mismas y vamos a hablar de ellas como siempre empezaremos con los titulares digamos que lo más importante del fin de semana ha sido que roller con ya está repartiendo los rlt es que la gente había perdido pues ya sea en compras del marketplace o errores que ha tenido la página y que continuará con los que faltan después la siguiente noticia es una que comentaremos más adelante es que han reducido la cantidad de usdt y busd que necesitamos para invertir en la propia página después nos cuentan un poco siguen con la academia veremos a ver qué se cuentan y veremos también pues cómo va la carrera la carrera que va ganando el que ya sabemos pero lo comentaremos y analizaremos después nos indican también que quedan 7 días la mitad ya del evento lunar y al final acaban con simplemente que es el último día de la carrera ya lo hemos visto pero antes de empezar buenas a todos como siempre y si no me seguís todavía os agradecería mucho que le irais a suscribir ya sabéis que me ayudáis un montón y no cuesta nada y además así podéis estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo a la plataforma y todas las noticias de robert así como consejos etcétera que os puedo proponer empezaremos por la primera noticia que es muy importante que es esta del usdt y el busd esto lo vemos mejor dentro del juego si nos fijamos en el juego y nos vamos a la billetera tenemos aquí un segundo nos vamos a la billetera y buscamos estas dos monedas recordad que estas son stable coins y que no se minan en el juego simplemente sirven para depositar en él y con ellas comprar el relete vale entonces qué pasaba hasta ahora que la cantidad que nos permitía para ingresar era mucho mayor y ahora lo han reducido a 20 cada moneda entonces si nos vamos a la noticia vemos que el usdt antes estaban 100 y el busd antes estaban 50 y los dos han bajado a 20 así que la gente que desee invertir en la página pues ya no es necesario que utilice otra de las criptomonedas que ya sabéis que tenemos que mirar calcular cuánto vale etcétera y después ponerlo o elegir una stable coin pero pagar mucho para poder entrar qué beneficios tiene esto por lo que sabemos que es que replica el dólar y el rey el perdón el rlt también replica el dólar entonces así cuando pongamos pues 500 o 20 o los que queramos serán 20 o 500 o los que queramos de rt no habrá problemas con eso así que pues la gente que quiere invertir ahora lo tendrá mucho más fácil 20 euros ya puedes entrar en la plataforma y ya puedes empezar la siguiente noticia es como siempre siguen ya con el roller academy que ya os comento en un vídeo si no os lo dejaré y simplemente aquí van poniendo notas pues sobre las dudas que va teniendo la gente las más importantes digamos las cuelgan aquí una solución en este caso es muy sencilla que es que cuando la gente usaba lo del split power para minar una moneda u otra luego no veía la cantidad que estaba mirando de esa moneda porque porque si te vas arriba al desplegables puedes cambiar la moneda y así ver cuánto estás mirando pues aquí en lo del bloque entonces si nos vamos aquí vemos aquí la cantidad que estamos mirando esto los veteranos ya lo sabéis pero la gente nueva que lleva juego pues no aquí vemos la cantidad que estamos mirando pues cada 10 minutos lo que toque es decir el bloque que nos recompensa por el valor del poder que tenemos entonces es tan fácil como desplegar arriba elegir la moneda y así ya nos cambia aquí el bloque la recompensa pero igualmente si le damos al desplegable de aquí al lado del bloque también nos indica cuánto estamos ganando en cada moneda si estuviéramos pues digamos filtrando nuestro poder en distintas criptomonedas es una noticia sencilla pero al parecer la gente ha tenido dudas hay mucha gente nueva en el juego entonces para esa gente simplemente es esto aquí podéis ver el poder y listo si volvéis a rlt simplemente cambiáis arriba la moneda rlt y ya está y después seguimos ahora con la noticia de la carrera ya es el último día de hecho quedan unas horas sigue ganando el que ya sabíamos que si no recordáis creo que en el último vídeo ya lo subí pero voy a recordar para la gente que llegue nuevo al canal o que no sepa qué es esta carrera pues que como veis aquí el que va ganando nos daría un bonus el bonus será un 100% de minado en rct y menos 20% en bitcoin es decir de las tres que había es la que daba algo de beneficio digamos a la comunidad a la gente que está minando rct yo por ejemplo pues eso como que no lo estoy minando no pasa nada es simplemente pues será un extra para que la gente que quiera cambiar rct pues deje libre el espacio de la gente que estamos mirando rt y así baja el poder de la red y suban el otro y la gente que esté mirando bitcoin si no quiere mirar menos pues cambia otra moneda y así variará un poco la red y esto se aplicará la semana que viene quedan unas horas no creo que gane ningún otro a no ser que la gente vaya mucho a a craftear el otro pero bueno de momento ha quedado así pasando a la siguiente noticia ya que lo que he dicho que la última simplemente que es el último día pues pasamos a lo del evento lunar esto que pasa que quedan siete días nos recuerdan simplemente que quedan siete días ya diréis en comentarios cómo vais si lo habéis podido completar o no yo como veis voy poco a poco la verdad es que este fin de semana no he podido jugar entonces pues voy poco a poco y aprovecho esto pues para comentaros lo el problema digamos de los mini eventos la gente nueva a lo mejor pues no lo sabe la gente más veteran así qué pasa con esto simplemente que es un método de inversión en la página ya lo digo muchas veces que es el mejor momento para invertir pero evidentemente para roler coin es el mejor momento para hacernos invertir es decir nosotros que estamos jugando gratis hacemos los jueguecitos sin subir el multiplicador ni nada y al final pues si te tiras prácticamente todo el día jugando haciendo estrategia no es decir si juegas por la mañana a muchas horas luego esperas 12 horas para que tenga otra vez el nivel anterior y vuelves a jugar de nuevo dos cuatro horas puedes sacar mucho pero al final te pasa esto del día jugando y eso sí puedes y como yo pues tienes un turno que no puedes hacer esto pues juegas mucho por la mañana o juegas mucho por la tarde y a lo que consigas pero la gente que de verdad quiere todo el pase tiene que invertir para subir el multiplicador es decir ingresar cripto comprar el relete con esa cripto después se sube el multiplicador y después empieza a comprar vender pues con un compañero o haciendo los juegos algunos que no tengan compañeros o no sepan porque no miren nuestros vídeos de los creadores etcétera también se han gastado dinero algunos podrán conseguirlo todo que es lo recomendable mirar antes de empezar si lo vais a conseguir o no pero algunos se quedarán a la medias entonces roller coin gana sí o sí porque todo el mundo ingresa a cripto y la verdad es que he visto en eso muchas comunidades casi todo el mundo está buscando pareja para hacer el evento entonces toda esa gente invierte en el juego que luego a la larga es posible seguramente que lo recuperen pero al cabo del tiempo si no hay problemas en la página que esperemos que no todo va bien de momento pues si lo recuperarán pero al final es una inversión pues que hacen el juego y el juego pues puede seguir continuando digamos y creciendo entonces toda esta gente invierte los que jugamos gratis evidentemente recibiremos alguna recompensa pero no todas y es la realidad los mini eventos están muy chulos dan recompensas muy chulas pero la realidad es que para conseguirlo necesitas invertir y bueno como así extra hay alguna gente que lo que sí que lo consigue pero jugando mucho y haciendo estrategias obteniendo mucho relete para comprar vender comprar vender incluso sin multiplicar y bueno también podéis hacerla la de digamos minar criptomonedas y gastarlas todas aquí para el multiplicador pero si sois nuevos tampoco podríais hacer mucho ya que lo que habréis minado será poco en comparación y eso es todo por el mini evento sé que me repito mucho pero al final es lo que hay porque como que mi canal está orientado más a gente para que no es lo que no es lo que hay es decir si jugáis mucho y no recibís todas las recompensas es normal está hecho para invertir si no jugáis y invertís y tenéis la estrategia y lo conseguís está muy bien pero tened en cuenta que tardaréis en recuperar lo invertido eso sí creceréis más rápido que mucha gente en la página y será más fácil que os lo devuelvan pero es así que nada como resumen del día eso sería todo vamos a ver ya mañana que han acabado la oferta del crafteo a ver qué nos tiene de parados roller coño porque si todavía no sabemos qué va a pasar el mes que viene yo al menos todavía no me han enviado cuál es el proyecto y tal entonces cuando me llegue evidentemente no podré decir mucho son todo spoiler pero ya sabremos un poco más pues cómo irán las semanas y habrán más eventos que estoy seguro que sí habrán más crafteos que lo sabrán serán con eventos así como este o no no lo sabemos pero seguramente sí que intentarán ir haciendo cosas así para añadir más gente a la comunidad ir subiendo digamos las criptas que tienen para poder repartir más etc y bueno ahora sí me despido como siempre si os ha gustado darle a like y suscribiros nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias a los que ya me seguís y a todos los que me veis simplemente darle pero gracias también por verme así que hasta la próxima